Vean mi cena, qué manjar, son calamares empanizados, un poco de calabacita y me encanta porque siempre te mandan un snacksito dulce así como postre, entonces viene manzana con canela y estas semillas de calabaza arriba, uff. La verdad sí está muy bueno esto de NutriBuen, porque si quieres hacer una dieta es todo un rollo, tienes que cocinar todos los días, es limpiar, no es cualquier cosa, se requiere de mucho tiempo, de mucha disciplina y obviamente no puedes vivir así toda tu vida, pero si ya te están mandando tu menú, aprendes a comer y aprendes cuáles son las recetas que te puedes hacer tú en tu casa próximamente, entonces estoy muy contenta. Gracias por ver el video.